Lunes y martes aquí en el Zócalo de Puebla, estaremos por ahí poco más de 30 universidades confrontando pues toda la gama académica con la que encuentran ellos para muchas más de 100 licenciaturas las que estén confrontando durante estos dos días a los padres de familia junto con sus hijos, les pedimos que puedan acudir asistir para encontrar planes de becas y todos los programas que tienen precisamente cada una de las instituciones educativas que así se lleven una información completa para poder decidir cuál sería el futuro de sus hijos en qué universidad poder continuar con sus estudios profesionales bueno, estaremos a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde de los dos días no obstante que también durante estos dos días llevaremos a cabo una jornada de test de orientación vocacional gratuito para los jóvenes que aún todo el día no tienen bien definido qué carrera estudiar pues podemos darles un poco de orientación para qué son buenos en qué pueden adentrarse, en qué carreras poder continuar o ejercer precisamente su carrera profesional porque es un paso muy importante para los jóvenes decidir qué carrera estudiar para dedicarse en su vida profesional y dedicarse para toda su vida entonces este paso creemos que es muy importante por lo cual desarrollaremos esta jornada de orientación vocacional de test de orientación para quien quiera de manera gratuita es decir que acá lo va a ser de manera gratuita para quien quiera preguntar en el módulo de topem que tendremos ahí y bueno, pues entonces ahí vamos a poder llevar a cabo este test gracias